y volver con la frente este lugar que tienes su podcast cantarín de la miércoles ha regresado y cuando una se va de ciertos lugares ni por la mente le pasa volver tu sabrás cuáles son los tuyos, yo sé cuáles son los míos ah, porque estás yendo a misa también, la deja uno solo un año y se va pa' misa, ah, eso ya lo contaron no me importa, pa' qué pidieron que volviéramos, lo volvimos a contar espera un momentito que yo me siento muy rara con un sábado espérate que a veces la terapia sirve es para enterarte de que te tienes que separar gracias, si usted va a volver para seguir en las mismas, no pierda su tiempo, que nosotras dijimos a qué vamos a volver a sentarnos en un sofá diferente a hablar de las mismas pendejadas o de las nuevas pendejadas porque repetiremos algunas pendejaditas viejas, pero son pequeñas somos gente mayora esto no va a cambiar, doctor Ana, así tiene toda la razón cuando uno se acuerda por qué se terminó esta relación y viene este bully a seguir fregando la vida uno dice, yo pa' que no me quede con Paulina y con Lourdes hombre, pero es que tú eres más chévere ahora que antes no digo hace un año no 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 no